Hola mis amigos, siendo las 6.31, esta mañana podemos ver una explosión fuerte en el volcán Popocatépetl, wow, muy fuerte esta explosión mis amigos, wow, esta mañana 6.31, podemos ver esta explosión aquí en el volcán Popocatépetl, wow, increíble mis amigos poder observar por estar aquí mirando esta explosión y los rayos que se generan en medio de esta explosión, vamos a ver un acercamiento en los rayos, vamos a ver los rayos aquí los rayos que se generan por la explosión fuerte explosión volcánica en el volcán Popocatépetl, fuerte explosión, mucha actividad volcánica mis amigos, mucha actividad volcánica allá en San Nicolás de los Ranchos, en el volcán Popocatépetl, ubicado en el municipio de San Nicolás de los Ranchos, en el estado de Puebla wow, podemos ver esta actividad increíble mis amigos, vamos a hacerle una regresión wow vamos a regresarla nuevamente, ahí está, la explosión, fuerte explosión en el volcán Popocatépetl fuerte, fuerte, fuerte explosión allá en el volcán volcán Popocatépetl, wow, increíble, increíble esta explosión de esta mañana a las 6.31 6.31 de la mañana allá en México en el estado de Puebla, en el estado precioso de Puebla en el municipio de San Nicolás de los Ranchos podemos ver, wow, esto increíble increíble mis amigos, wow material incandescente material milístico que está lanzando mucho, mucho vapor de agua mucho vapor de agua mucha ceniza, mucha ceniza mucho contenido de ceniza que emitió este volcán, esta explosión de esta mañana a 6.31 actividad volcánica allá en Puebla el volcán El Coloso, Popocatépetl teniendo actividad fuerte, ya lo ha tenido en estos días con jumarolas pero esta mañana sí que nos sorprendió con esta explosión maravillosa El Coloso, Popocatépetl wow mucha, 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 mucha ceniza arrojó material incandescente bueno mis amigos pero sigan teniendo un día espectacular día jueves bendecido maravilloso para cada uno de ustedes los guarda y los proteja a todos bendiciones super bendiciones super bendiciones para todos aquí una toma del volcán Popocatépetl actividad en el Popocatépetl esta mañana 6.31 tiempo de México saludos enormes para todos sonidos asci Haran x x x x Gracias por ver el video.